En Caldas FM presentamos CIVISMO en Acción Programa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Por la Dignidad Humana y la Construcción Social del Territorio CIVISMO en Acción Dirige Marina Jiménez Buitrago Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Coordina Andrés Felipe Sepúlveda Servicios Periodísticos y Presentación Jorge Hernán Taborda Ocampo CIVISMO en Acción 7 de la mañana 35 minutos son las 7 de la mañana 35 minutos Muy buenos días Les saluda Jorge Hernán Taborda Ocampo de la Sociedad Colombiana de Periodistas Para presentarles el programa CIVISMO en Acción De la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales A través de Caldas FM 96.3 Los sonidos de Luis Guillermo Garcés Garcés Hoy con la asesoría, como es de costumbre, de Andrés Felipe Sepúlveda Ríos Andrés Felipe, buenos días Jorge Hernán, a usted y a todos los oyentes, muy buenos días Hoy es miércoles 29 de octubre del año 2014, 7.36 minutos El acontecimiento en Manizales Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante Un encuentro que se está dando en la ciudad Relacionado con la gestión hídrica Y es por eso que hablaremos entonces De ese encuentro de Waterlat Es una red de docencia e investigación Interdisciplinaria en la región Que tiene que ver precisamente con esos temas de gestión hídrica Del 27 al 31 de octubre En la Universidad de Caldas Cede Las Palmas Se está realizando este encuentro Es un encuentro anual que se hace por las diferentes ciudades del país Y diferentes ciudades del mundo Precisamente tratando el tema del cuidado del agua Esta conferencia o este encuentro Se hace aquí en Manizales Bajo el título Agua, violencia y utopías En América Latina y el Caribe Para ello les hemos invitado hoy Al sociólogo Profesor Jorge Esteban Castro Él nos hablará De todo lo que implica El cuidado de este recurso natural Vital para todos El agua Buenos días Profesor José Esteban Castro Muy buenos días Y muchas gracias Por la invitación a hablar Profesor, primero que todo ¿De dónde es su origen? Yo soy de origen argentino Nací en la ciudad de Buenos Aires Y me formé allí como sociólogo y psicólogo Aunque ahora hace tiempo que vivo y trabajo en Inglaterra Muy bien ¿Qué hace en Manizales por estos días? Bueno, yo coordino una red de investigación, docencia y acción En el sentido de intervenciones prácticas Que se dedica a los temas del agua A la política, a la gestión Y temas relacionados con el agua y los problemas del agua Es una red que tiene socios en toda América Latina Investigadores, pero también gente del sector público De empresas públicas De organismos reguladores De municipalidades Y también de la sociedad civil Y cada año hacemos una reunión Para juntarnos y hacer los intercambios correspondientes Hace un par de años nos invitaron A que la reunión de 2014 se hiciera aquí En la Universidad de Caldas en Manizales Lo que aceptamos con mucho gusto Y bueno, aquí estamos Realizando nuestra reunión anual Muy bien Profesor Castro Esto tiene una gran significación para los manizaleños Sobre todo cuando se tratan temas tan importantes Como los del agua Temas que a todos nos atañen No solamente en Colombia No solamente en Manizales No solamente en nuestro departamento Caldas Sino a nivel global ¿Cuál es el evento al cual usted asiste? Bueno, aquí nosotros estamos organizando una reunión A la que le decidimos poner por tema Agua, violencia y utopías Y porque la pregunta que nos convocaba era ¿Cuáles serán las prioridades para construir una política O políticas hídricas igualitarias En América Latina y el Caribe? Creemos que hay una gran desigualdad Y una gran injusticia En la política del agua Que no siempre conscientemente No siempre es una cuestión que a veces se arrastra estructuralmente Pero que se manifiesta, por ejemplo En la gran cantidad de personas sin acceso a un litro de agua limpia O a saneamiento O a otras cuestiones Entonces, esa reunión un poco se centra en esos temas Pero nosotros tenemos varias áreas de trabajo Entonces, tenemos algunos grupos Que están trabajando en este momento La cuestión de las grandes obras hidráulicas Y sus impactos sobre las poblaciones Grandes represas Minería Grandes proyectos de agricultura intensiva Tenemos otra que es aguas transfronterizas Otra es agua y salud Otra es agua, educación, comunicación y cultura O sea, la relación entre la cultura y la educación Con los temas del agua Y también una de agua y desastres Que sé que es muy relevante para Manizales Nos han estado explicando Lo que ha ocurrido aquí en 2011 Y en otros momentos Todos esos temas y otros Los estamos cubriendo en esta reunión En talleres de trabajo En mesas redondas Que luego se sintetizarán en forma de algunas publicaciones Cuadernos de trabajo Y otras publicaciones También tenemos un sitio de internet Donde van a ir apareciendo videos De las actividades Fotos y otros materiales Al final de esta entrevista Profesor Castro Si usted nos hace el favor Le decimos a los oyentes de Caldas FM Y el programa Civilismo en Acción Esos correos Por los cuales la gente puede obtener más información Acerca de este evento Profesor Castro ¿Cómo podemos compaginar el agua Que es un elemento vital Con la violencia? ¿Por qué se mezcla esto de violencia? Claro Bueno Obviamente la violencia En América Latina Caribe Pero también en otras regiones del planeta Es un tema que Es transversal a muchas áreas de la vida ¿No? Violencia doméstica Violencia pública Etcétera En relación al agua A veces No se piensa la relación Pero hay una relación profunda Por ejemplo Esa área que trabaja el tema Del impacto de grandes obras Sobre poblaciones Tiene mucho que ver con la violencia Por ejemplo Violencia sobre poblaciones Que deben ser desplazadas Para construir represas Y que no siempre se hace De un modo humano Vamos a decirlo A veces es muy inhumana La forma en que eso se realiza Yo estoy ahora por ejemplo En un país amigo No lo menciono en este momento Ni el lugar Para no herir subjetividades Pero hay una declaración De un político Que dijo Bueno Si no salen Les vamos a mandar botes de goma Como diciendo Los vamos a ahogar Sí Sí Ese trato inhumano Es muy frecuente En América Latina Pero también en otra En la India Por ejemplo Es terrible La escala De la violencia Que tiene que ver Con el agua Sí Pero también hay formas De violencia Que las tenemos asumidas Que son invisibles Obviamente es una violencia Que haya millones de personas Sin un litro de agua limpia Es una gran violencia O que tengamos en América Latina Millones de personas Defecando al aire libre A esta altura De la historia De nuestra región Que no es de las más pobres Del planeta Al contrario Entonces Esas son violencias Que nosotros llamamos Estructurales Invisibilizadas Y la tarea De los académicos Es ayudar a visibilizarlas A concientizar A las poblaciones A las autoridades Y a otros actores A que esta es una situación Completamente injustificada En América Latina Y que debemos aprender A resolverla Los movimientos Profesor Castro En América Latina Proteccionistas Del medio ambiente Del agua Etcétera En algún momento Se puede pensar Que están Contra el progreso De las ciudades Contra el progreso Del mismo hombre O primero Los recursos naturales Y el agua Y después La construcción De represa Es verdad Hay un debate Muy fuerte A veces se habla De los movimientos sociales Como si se tratara De algo monolítico Y no lo son Tenemos lo que uno llama A veces Hace no mucho Escribí un artículo Sobre eso Que decimos Hay una serie De movimientos Y de actores sociales Que se centran En lo que uno puede decir El ecocentrismo ¿No? Donde lo que prevalece Es la protección De la naturaleza Del lago Del río Lo cual en principio No está mal Pero que a veces Puede llevar a extremos En el otro extremo Está la defensa Del derecho De las personas Y también De otros entes vivos Al agua A la vida Y entre estos dos grupos A veces hay Confrontaciones importantes Por ejemplo Quienes defienden El derecho al agua Como un bien público Digamos No como una mercancía Se oponen obviamente A la privatización Y quienes defienden Los ríos y los lagos Algunos de ellos Defienden la privatización Como una forma De proteger al lago O al río Que dicen Es mejor que tenga Un dueño privado Que lo cuide Y ahí se han producido Y se siguen produciendo Confrontaciones En algunos casos Extremos Uno podría decir Hay una oposición Al progreso Pero También Tenemos todo un debate Sobre qué significa Progreso Qué tipo de progreso Queremos Y necesitamos Hay un consenso Hasta cierto punto A nivel internacional Que el progreso Como lo conocemos Como lo hemos estudiado El modelo europeo Y luego norteamericano Y más recientemente Otros países Es insustentable Por ejemplo Si todos quisiéramos Consumir Al nivel que lo hacen Los ciudadanos De Estados Unidos Se ha estimado Que necesitamos Cuatro planetas Como el planeta Tierra Ese es un dato De la realidad Entonces Ahí no podemos Culpar a los ambientalistas De estar Deteniendo el progreso Cuando ese es el argumento Hay un argumento De principio de realidad Hay límites Al crecimiento Lo cual lo reconocen Incluso Empresarios Hombres lúcidos Del sector privado Que los ha habido Por décadas Que están en minoría Lo debo decir Por ejemplo El Club de Roma El Club de Roma Lo dijo hace mucho tiempo Hay límites Al crecimiento Hay un número limitado De árboles En el planeta Y cada vez tenemos Un número más limitado De ríos y lagos limpios Porque los hemos ido ensuciando Entonces en ese sentido Lo que hacen Los ambientalistas Que buscan Proteger eso En principio No está mal ¿No es cierto? Hay extremos Hay extremos Donde se subordina El interés Del ser humano Y de otros seres vivos A la preservación De una naturaleza Que a veces se reifica Como si fuera Más importante Que la vida humana Entonces ahí tenemos Hay justamente Algunos movimientos sociales Los de la justicia ambiental Que se han quejado De ese ambientalismo Que ellos llaman Ese es un ambientalismo De clase media Que quieren más A las ballenas Que a los pobres Entonces dicen Cuidado Que nosotros los pobres Somos también Una especie en extinción Como las ballenas Entonces ahí tienen Un debate interesante Entre movimientos sociales Es apasionante Profesor Castro Tratar estos temas Con personas conocedoras De los mismos Sobre todo Personas que se preocupan Por este tema Que a todos Debiera de preocuparnos Y que muchas veces Nosotros Pasamos Dejamos pasar Desapercibidos Todos esos detalles Que son grandiosos Pero nos parecen Pequeñísimos Hace muy poco Me llamó la atención La cartilla Una carta Abierta Enviada por internet Por un hombre Desde cualquier parte Del mundo Donde llegaba A escribir Dentro de sus sospechas Que el hombre Llegaría A defender el agua Los países Los monopolios A defender el agua De una manera tal Ante la escasez De la misma Que se armarían Y matarían la gente Asesinarían a la gente Que quiere buscar Del agua Esto podría llegar A darse Profesor Bueno Ese argumento Es muy Recurrido Últimamente Y también Funcionarios Importantes A nivel internacional Lo han repetido Han dicho Que las guerras Del futuro Van a ser Por el agua Más que por otras Ni por el petróleo Exacto En la práctica Y a cierto nivel Uno diría que eso Ya acontece Yo estudio precisamente Luchas por el agua Y hay luchas por el agua En la que personas Pierden la vida Hay daños materiales Hay incluso masacres Sí Las ha habido Y las va a seguir Habiendo seguramente La exageración Es ese tema De las guerras Me parece a mí No porque no va a haber Debe haber algunas Quizás hay algunas Que no va a haber Porque un país Es mucho más poderoso Que el otro Entonces no va a haber Guerra Porque Pero El tema de la violencia Justamente En relación al agua Incluyendo la violencia Extrema Que lleva a la muerte Ya es un dato De la realidad En muchos de los países De América Latina Y de otras partes Del planeta Profesor Castro Esta lucha De personas Como ustedes De movimientos De movimientos A lo largo Y ancho Del planeta De los países Etcétera Si obtendrán Llegarían a obtener Unos resultados Positivos Dentro de esas Intenciones Que se tienen Por tratar De que el agua Sigue existiendo Y los recursos Y los recursos Naturales No se diezmen Bueno Obviamente El riesgo De que esas luchas No tengan un éxito Existe Hay que plantearse La posibilidad De que Los actores Que No voy a decir Que las personas Quieren envenenar el agua Pero el agua Se envenena En la búsqueda De la ganancia privada Por ejemplo A través de la minería O de otras cuestiones Ahí Ese tema Está allí Y Uno puede Concebir Un momento En que Estas luchas No sean Exitosas Porque los actores Que por ejemplo Las comunidades Pobres Confrontan Son actores Muy poderosos Son países Son gobiernos De países Son empresas Multinacionales Poderosas Son incluso Nuestras instituciones Internacionales Como el Banco Mundial O el Fondo Monetario Que a veces Impulsan políticas Quizás con un buen sentido Pero que son Políticas Que llevan Sesgadas Sesgadas Incompletas Entonces Si los actores Que confrontan Estos Grandes Intereses Son débiles Y no logran Hacer alianzas Con otros actores Uno puede concebir Su derrota Y de hecho Hay derrotas Uno quiere creer Ahí viene nuestra Segunda parte Del título Hablamos de Utopías Y utopías También quiere decir Bueno Esa creencia En la capacidad Humana De inventar Alternativas A lo que Existe Y que aparentemente Nunca va a cambiar Esa sensación De pesimismo Nada va a cambiar Bueno Eso es lo que Las utopías Históricamente Han permitido Mover Quizás la utopía Termina siendo Una utopía Que no se alcanza Pero que permite Avanzar en el camino Y en ese camino Quizás se encuentran Soluciones A cuestiones Pero no lo podemos Dar por sentado Debemos admitir Que la derrota Y que una Un impacto Muy negativo Por lo menos En parte del planeta Que ya está Aconteciendo Puede ser Difícil De Controlar O de limitar Esperamos que no Y que las luchas Tengan éxito Y que En todas partes De la sociedad Incluso en el empresariado Y en otras partes Aparezcan momentos De lucidez Que lleven a frenar La barbarie Porque hay barbarie Sí, sí Desde luego Debemos confiar Entonces que Los actores Que luchan Contra la barbarie En todos los niveles De la sociedad Sean los que triunfen A eso estamos tratando De contribuir Humildemente Con nuestro trabajo ¿Qué personas Qué clases sociales Acceden Más fácilmente Y son más conscientes De la problemática Clase media Clase alta La clase baja Etcétera Ese mensaje Es para todo el mundo Pero ustedes A través De sus conferencias A través de sus estudios A través de todos Estos encuentros Que se hacen Encuentran más respuesta En qué clases sociales Bueno Es difícil No hemos hecho el estudio Para responder con rigor Esa pregunta En principio Uno dice En los distintos Estratos Clases sociales Uno ve Que ese mensaje O que esa conciencia Llega de diversas formas Claramente El ambientalismo Que desde la década De 1960 Digamos Se hizo cada vez Más presente En el planeta Ha sido profundamente Un ambientalismo De clase media Y de clase alta Sí Sin duda De gente ilustrada Sí Ahora Hemos A través de estudios Que han hecho Colegas Y otros Descubierto Que como Un colega nuestro Escribió en un libro Que se titula El ambientalismo De los pobres Los pobres También No en el mismo sentido Se realiza entonces En la universidad De Caldas Sede Palo Grande Este encuentro anual Que tiene programaciones Entre el 27 Y el 31 De octubre Agua Violencia Y utopías En América Latina Y el Caribe Un tema importantísimo Tratado por el sociólogo José Esteban Castro 7 de la mañana 53 En sí mismo En acción Notas De actualidad Como notas De actualidad Les contamos Que coincidiendo Con el Waterlat Del 27 Al 31 De octubre Se realiza El decimoprimer Festival Internacional Universitario En la capital De Caldas Y contará Precisamente Con programación Académica Y obras De teatro De delegaciones De Colombia México Y Chile Algo muy bueno Está pasando En Manizales Lo bueno Que está pasando En Manizales Es que se ha probado Que en las veredas De la Aurora Y Argelia De Manizales Hace unos 2.300 años Estuvieron pobladas Por Quimbayas Así lo probó La investigación De la futura Antropóloga Claudia Nancy López Quien halló 575 fragmentos Cerámicos Y material Lítico De esta etnia En la zona 7 de la mañana 54 minutos Muchas gracias A todos ustedes Por haber asistido A este programa Civismo en Acción De la Sociedad De Mejoras Públicas De Manizales A través de Caldas FM 96.3 Los servicios técnicos De Luis Guillermo Garcés Garcés La presentación De este servidor Jorge Hernán Taborda Ocampo Con la colaboración De Andrés Felipe Sepúlveda Ríos A todos Y a todas Un resto de semana Muy feliz Con permiso En Caldas FM Hemos presentado Civismo en Acción Programa de la Sociedad De Mejoras Públicas De Manizales Contáctenos en SOMEPUMA SOMEPUMA Arroba Hotmail Punto com SMP Manizales Punto Blogspot Punto com Teléfono 884 7548 Carrera 23 1947 Manizales 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 Gracias.